Bueno, una excelente mañana para todos los amigos que se conectan a esta hora y escuchan este mensaje de vida. Estoy aquí hoy, por estas playas de Río Hacha, disfrutando de esta bendición de Dios, de esta hermosura de la creación. La palabra en este día del Evangelio nos habla de un hombre que fue curado en sábado. Un hombre que tenía una situación de limitación porque tenía una mano atrofiada. Y frente a la palabra de Jesús da una orden y la palabra actúa porque este hombre obedece, porque este hombre escucha, porque este hombre no pone reparos, sino que obedece a lo que Dios le pide. Y cuando el hombre obedece a lo que Dios le pide, pues realmente suceden cosas maravillosas como dice el canto. Entonces yo te invito para que en este día podamos revisar cómo estamos en la obediencia. Lo segundo, si hay alguna atrofidez en nuestra vida, si hay alguna clase de parálisis en nuestra vida, pues recordemos que hay alguien que nos puede sanar, que nos puede salvar, que nos puede restaurar. Y ese alguien se llama Jesucristo. Así que permítele que la palabra de Jesús sea la que resuene en tu mente y en tu corazón. Y desde esa experiencia de vida, pues también tú seas más útil. Si el pecado te hace inútil, la gracia de Dios te hará útil para la gloria de Dios y para el bien también de los hermanos. Y eso es lo que hace a que el hombre estaba impedido de poder utilizar su mano. Era inútil de una u otra manera. Pero ahora, restableciéndose por la misericordia de Dios, pues puede hacer las cosas realmente nuevas. Que el Señor nos dé la gracia y que este nuevo día, pues sea para la gloria de Dios. Te invito para que te suscribas a este canal y compartas este video para que llegue cada vez a más hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de los que vean este video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Hasta la próxima.